Televisión Española cumple hoy 65 años... ...nació en 1956, blanco y negro... ...llegó a pocas familias... ...pero de pronto fue un fenómeno en todo el país... ...televisión trajo las imágenes... ...para los niños, las marionetas... ...trajo los concursos... ...trajo los primeros relatos de miedo... ...trajo los primeros telediarios, los hombres del tiempo... ...trajo la alegría, los musicales de la noche del sábado... ...las películas del oeste... ...trajo lo que hoy es el sueño, lo que ha sido la memoria... ...de muchos españolas y españoles... ...hoy Radio Televisión Española es un medio maduro... ...es un medio joven, es un medio que se proyecta en el futuro... ...pero que tiene como patrimonio toda esa memoria... ...compartida por todos nosotros... ...es un medio que pretende acercarse y ser útil a la ciudadanía... ...y que quiere sobre todo satisfacer... ...los deseos, las necesidades de todos y cada uno de los españoles. No, 38.6 es lo que falta ya... ...no, 38.6 es tan solo para estar de nuevo... ...baby... ...saber que pronto besaré tus dulces labios... ...y que ya vuelvo junto a ti... ...no, 38.6 es lo que falta ya... ...no, 38.6 tan solo para estar de nuevo... ...baby...